En este video vamos a ver un caso de política fiscal, en particular incremento del gasto gubernamental. Y vamos a pasar del ejemplo que vimos en el video pasado, donde el gasto gubernamental era 50, vamos a pasar a 110, o sea vamos a aumentar en 60 el gasto gubernamental. Primero repasemos rápidamente lo que vimos en el video anterior, primero habíamos dibujado la IS, luego habíamos dibujado la LM, y la intersección nos daba el interés en equilibrio, que era 5, y el producto bruto interno, o Y, que era 400. Bien, a partir de este equilibrio, habíamos visto que en el mercado monetario, la demanda de dinero aumentaba conforme aumentaban los ingresos, porque la gente tenía más dinero para requerir dinero líquido, y era inversamente proporcional a la tasa de interés. Mientras mayor es la tasa de interés, menos incentivo tengo para pedir dinero líquido, para conservarlo, si ya lo tengo. Bien, entonces a partir de esta expresión, con distintos valores de Y, tengo distintas rectas de demanda de dinero. Entonces, lo que hacíamos era calcularlo en el Y en equilibrio, el Y en equilibrio era 400, entonces con el Y en equilibrio en 400, lo que tenemos es L igual a 400 menos 20Y, y si el Y vale 0, me queda L igual a 400, quiere decir que la recta nace en 400, y tiene pendiente menos 20. Bien, luego vimos la inversión en función del interés, que era 100 menos 10Y, entonces me daba esta recta, y como el equilibrio lo tenemos en 5, aquí en 5, entonces la inversión corta en este punto, y la inversión es 50, es de la parte analítica. Después vimos la demanda agregada, y vimos en el punto de equilibrio para nivel de precios 2, luego vimos en el mercado de bienes y servicios, vimos que el gasto agregado, que era esta recta color cian, nace, la ordenada de origen está en 200, y la pendiente resultó ser 0,5, está pendiente, entonces nace en 200, y tiene pendiente 0,5, y eso es lo que vimos en el video anterior. Ahora lo que vamos a hacer entonces es pasar de gasto, vamos a dejar, vamos a verlo paso a paso, vamos a pasar de gasto 50 a gasto 110, entonces lo primero que ocurre es que la IS va a cambiar, vamos a ver por qué la IS se desplaza hacia la derecha. Ahora, aquí teníamos 100 más 100, y el gasto era 50, el gasto gubernamental. Ahora el gasto es 110, por lo tanto, aquí en vez de sumar 50 sumamos 110, y ahora sacamos la cuenta, 100 más 100 más 110 es 310, dividido en 10 es 31, entonces esta es la ecuación, 31 menos 0.05i. En i igual a 0, lo que tenemos es, en i igual a 0, esto pasa sumando, y tengo esto, y en i, paso esto dividiendo, i vale 31 sobre 0.5, que da 620, quiere decir que cuando i vale 0, y y vale 620, que es este 620. Y la pendiente no cambió para nada, sigue siendo esta, por lo tanto es paralelo. Bien, la LM, fíjense que surge a partir de los valores del mercado monetario, y el mercado monetario no cambió en absoluto, solo cambió el mercado de bienes y servicios. Entonces como esto no cambió, la recta LM es exactamente la misma. El mercado monetario no cambió, por lo tanto la LM es igual. Ahora, veamos cuál es el nuevo equilibrio. El nuevo equilibrio en vez de ser 5400 es 8460. Entonces, el nuevo equilibrio es igual a 8, y 460. 460 es bueno, porque aumentó el Producto Bruto Interno. Pero, el hecho de que suba la tasa de interés, de 5 a 8 es malo, por lo que vamos a ver ahora. Ahora, si analizamos ahora la demanda de dinero, la demanda de dinero, ¿qué ocurre? Que tenemos i en equilibrio menos 20i, pero ahora el i en equilibrio ya no es 400, sino que es 460. Ese es el nuevo equilibrio. Entonces lo que tenemos es 460 menos 20i. Significa que la recta nace no en 400, sino en 460, que es este 460 que vemos acá. y es paralela. ¿Por qué es paralela? Porque la pendiente menos 20i, la pendiente menos 20, no cambia, por lo tanto, el desplazamiento es paralelo. Y si i es igual a 0, entonces l es igual a 460. Bien. Vamos a recordar que el nuevo equilibrio i es igual a 8, y ahora pasamos a la inversión. Entonces nos vamos a la inversión, y la inversión, con el gasto de 50, y el interés en 5, la inversión que teníamos antes era 50. Era esta. Para 5 teníamos 50. Ahora, el nuevo interés en equilibrio es 8, por lo tanto, para 8, la inversión baja a 20. De 50 baja a 20. Si queremos ver, ¿y qué significa que la inversión baje a 20? Bueno, al haber menos inversión, va a haber menos producción, productividad futura. Entonces, si los empresarios invierten menos, van a producir menos. Entonces, ¿de dónde sale ese 20? Bueno, la inversión era 100 menos 10 por i, que es esto. Inversión 100 menos 10 por i. Pero ahora, el i en equilibrio, que antes era 5, ahora es 8. Al subir el interés a 8, entonces ahora tenemos 10 por 8, 80, y por lo tanto, 100 menos 80, 20. De ahí sale que la inversión es 20, y que ha bajado. Nos vamos ahora a la demanda agregada. La demanda agregada se corre hacia la derecha. Entonces, cuando G0, cuando el gasto gubernamental pasa de 50 a 110, hay un corrimiento paralelo a la derecha. ¿Es realmente paralelo? Si vemos la gráfica, pareciera que no, porque pareciera que se juntan. Sin embargo, la respuesta a esta pregunta, si el corrimiento es paralelo, la respuesta es sí, sí es paralelo. Pero la justificación es un poco complicada, vamos a ver una justificación gráfica y una justificación analítica en el próximo video, de que efectivamente este corrimiento es paralelo. Esto significa que el equilibrio, luego de incrementarse el gasto gubernamental en 60 es nivel de precios 2, producto bruto interno 4,60. Es decir, sistemáticamente cuando inyectemos, cuando el gobierno inyecte dinero, va a aumentar el nivel de, perdón, acá voy a, va a aumentar el producto bruto interno conservando el nivel de precios. Bien, la respuesta es no necesariamente. Eso lo va a determinar la oferta, según la oferta sea más horizontal o más vertical y esto también lo vamos a ver en próximos videos. Ahora, lo que sí podemos garantizar es que si el nivel de precios no cambia, si sigue siendo 2, entonces el nuevo producto bruto interno real es 4,60. Es este. Bien, ahora finalmente nos vamos al gasto agregado. En el gasto agregado recordemos que el nuevo equilibrio es interés igual a 8. Este es el nuevo equilibrio. Tasa de interés 8. entonces lo que tenemos es 100 más 100 200 y ahora no tenemos 10 por 5 porque el interés en equilibrio ya no es 5 sino que es 8. Entonces, en vez de 5 tenemos 8. Entonces, 10 por 8 más 110 porque el gasto gubernamental ya no es 50 sino que es 110. Entonces, acá tenemos 110 y esto no cambia. Entonces, lo que tenemos es 10 por 8 80 y lo que tenemos acá es 200 menos 80 120 120 más 110 230 entonces nos queda 230 más 0.5 y 230 significa que la ordenada al origen es este 230 que vemos acá este 230 que vemos acá y la pendiente sigue siendo exactamente la misma es 0.5 que indicaba la pendiente por eso el corrimiento aquí se ve claramente que es paralelo conclusión el gasto cuando el gasto gubernamental mediante política fiscal pasa de 50 a 110 o sea hay un incremento en el gasto del gobierno de 60 aumenta la demanda agregada entonces hay un corrimiento hacia hacia la hacia la derecha aumenta el gasto agregado esta esta recta sube paralelamente aumenta la tasa de interés pasa de 5 a 8 disminuye la inversión pasa de 50 con la tasa 5 a 20 con la tasa 8 este aumento en la tasa de interés hace que disminuye la inversión lo cual es muy peligroso para el futuro en cuanto al equilibrio fiscal si había superávit fiscal el superávit fiscal va a decrecer porque aumentó G sin haber cambio en los impuestos y si había déficit fiscal bueno el aumento del gasto gubernamental va a aumentar el déficit fiscal bien en el próximo video vamos a ver qué sucede si aumentan los transfer que habíamos visto que eran por ejemplo los subsidios y luego en otro video vamos a ver los el aumento de impuestos nos vemos en el próximo video gracias